Te voy a cambiar el nombre Para guardar el secreto Porque te amo y me amas Y alguien debemos respetar Te voy a cambiar el nombre El marciano que has traído Ahora te llamarás Gloria Lo tienes bien merecido Y hemos de darnos un beso Encerrados en la luz Secreto amor te confieso Te quiero como ninguna Y puedo cambiarte el nombre Pero no cambio la historia Ya ves como te llamé Para mí tú eres la gloria Eres secreto de amor Secreto Eres secreto de amor Oye oye Eres secreto de amor Secreto Eres secreto de amor Delante de la gente no te pides, no te suspires No te vayas, ahora que te vayas Delante de la gente soy tu amigo Hoy te digo que casi Eres secreto de amor Se lo creí en tu Eres secreto de amor Te voy a cambiar el nombre Para guardar el secreto Porque te amo y me amas No debo ser indiscreto Ay, este secreto Delante de la gente no te pides, no te suspires No me vayas, aunque vayas Delante de la gente soy tu amigo Hoy te digo que casi Que dolor, que dolor Eres secreto de amor Secreto Eres secreto de amor Y puedo cambiarte el nombre Pero no cambio la historia Te llaves como te llaves Para mí tú eres Para mí tú eres Para mí tú eres La gloria Ay, este secreto de amor Ay, este secreto Ay, que me ha vuelto tan discreto Eres secreto de amor Eres secreto de amor Eres secreto de amor Gracias.